La decisión del Congreso de la República La decisión del Congreso de la República La decisión del Congreso de la República No, no puedes ser una comisión investigadora Creo que es el término exacto Y uno diría, oye, pero nuevamente Pues no, si uno quiere llegar al fondo del asunto, doctor Sobre qué ocurrió, si hubo encubrimiento, no Sobre todo cuando hay más preguntas, qué respuestas sobre este caso Eso, oye, políticamente, pues dile las facultades Para que puedan investigar todo lo que se tenga que investigar ¿Cómo está, doctor? Gracias, Omar, por la oportunidad Me parece que la posición del Congreso de la República Fue absolutamente justa, legal y democrática Porque no constituyó una mesa de partes Para cubrir una irregularidad de Burgos Del congresista Burgos y te explico por qué Chimamokuro fue hace tres días al Congreso de la República ¿Por qué fue? Se citó a la escolta de la Presidenta Respecto al caso Cofre Entonces, si es que ya estaba investigando el caso Cofre ¿Por qué es que recién pide la delegación Para investigar formalmente ese caso? Lo que hizo Burgos fue clandestina Y lo digo así Clandestinamente estaba investigando Tras esta fachada de investigación de esta comisión A la Presidenta en el caso Cofre Si ya tenía delegación para poder hacerlo ¿Por qué es que pide, resigna delegación al Congreso de la República? Lo que ha hecho Burgos es regularizar Ese defecto de estructura que había inicialmente planteado Y el Congreso de la República, con justa razón No permitió y no fue cómplice de esa irregularidad Sí, claro, pero en segundo lugar Entiendo que pide justamente las facultades de comisión investigadora Para que cuando la comisión llama Cuando llama justamente a un testigo Tenga que ir de grado de fuerza Y ya lo estaba investigando O sea, por eso sostengo que Burgos Clandestinamente estaba investigando a la Presidenta Frente a los ojos de los propios integrantes de la comisión Y lo que hizo ahora simplemente fue regularizar Ese defecto que en su momento no se le había otorgado Y felizmente, la representación parlamentaria Sea por abstención o negación No fue cómplice de ese defecto que es estructural Y que en perspectiva nuestra Constituye una falta ética al parlamentario Pero doctor, ¿no es la labor además del Parlamento? Es decir, el Parlamento dentro de sus funciones Aunque parece que a veces se han olvidado Ahora con la Presidenta Dina Boluarte No era así con Pedro Castillo Tiene justamente el rol del control político Sabemos muy bien que el Ministerio Público Es el que investiga el delito Pero el Parlamento y sobre todo una comisión de fiscalización Tiene que hacer el control político respectivo A ver, dos posiciones respecto al particular La segunda ¿Cómo alguien pretende investigar un caso como este Si es que ya asumió una conclusión? Burgos es una persona preconceptuada Es una persona contaminada con sus propias versiones El día lunes y el día martes A propósito de la visita de Chimamokuro Él señaló que va a desmontar Las frases impropias del Palacio de Gobierno Y se va a hacer el encargado del Congreso de la República Para controvertir las expresiones que había dado El vocero presidencial y el premier Es decir, el presidente de la Comisión de Fiscalización Que debe tener neutralidad Control en las expresiones Y debe cautelar la imparcialidad de una comisión Preconceptuó y adelantó opinión No tenía legitimidad, ni capacidad, ni ética Ni legal para poder investigar Y en segundo lugar Hay que convocar a la paz y no a la guerra Se ha dicho mucho este caso, pero se sabe poco Se han dado muchos protagonistas en varios capítulos Pero el capítulo principal Y el protagonista o la protagonista principal Será la Presidenta de la República Cuando el Fiscal de la Nación Si acaso le interesa escuchar su versión Porque hasta el momento Omar No ha sido citada para expresar su razón Se ha convocado Yo entiendo nuevamente su función Como abogado de la Presidenta Y lo hace muy bien Pero creo que la Presidenta voló arte Más que esperar a que el Fiscal de la Nación La llame para declarar Debería pues darle una explicación real A la población Y lamentablemente eso es lo que ha faltado Pero usted mencionaba Mencionaba al Congresista Burgos Vamos a escuchar qué es lo que dijo exactamente Para ver si efectivamente Ha perdido o no ha perdido Neutralidad el Presidente de la Comisión de Fiscalización Se verifica La alianza infame Que existe entre el Poder Legislativo Muchos miembros del Poder Legislativo Y Palacio de Gobierno Pero no obstante Quiero decir al Perú Que no cesaremos En nuestras indagaciones Y sobre todo Un llamado a todas las bancadas A las bancadas que se han abstenido A las bancadas que se han Coludido con el gobierno Que nosotros vamos a seguir investigando Y sobre todo Con más ganas todavía Voy a presentar la reconsideración Ahí está evidentemente Tiene una postura política Expresiones, Omar Expresiones impropias Para alguien que va a presidir una comisión Que va a determinar responsabilidades constitucionales Decir que hay una política infamia Y que hay una concertación Es preconceptuar Y adelantar una posición Que él ya la tiene Entonces no solamente Le han negado una facultad Que quería regularizar Sino principalmente Le han dicho Oye Si tú ya tienes una conclusión Y ya eres, insisto Preconceptuado ¿Qué vas a investigar? Ahora, doctor Entrando ya al fondo Del asunto Lo que se está investigando Y que entiendo El Ministerio Público También está investigando A sus tiempos Esta divergencia O discrepancia O contradicción Que surgió Entre el presidente Del Consejo de Ministros Que luego se rectificó Y el vocero presidencial Esta figura Que se ha inventado La presidenta Dina Boluarte El señor Freyno Josa Si estuvo o no estuvo En el condominio Miconos Usted Desde el lado De la defensa legal Que ya, digamos La parte más formal Lo que usted diga Es lo que sale Entendemos de la boca De la presidenta Boluarte Porque es su abogado ¿Estuvo o no estuvo El condominio Miconos? Mira Omar Las palabras pueden expresar Pureza o dulzura Se ha convocado A la guerra En estas últimas semanas Yo voy a convocar A la paz Como estudiante De la academia Como abogado De la presidenta Y como ciudadano De Cuchano Te voy a decir Una sola versión Hay que respetar Las instituciones Hay que darle importancia A la institución Del Ministerio Público Como único mecanismo Constitucional Y democrático Para llegar al camino De la verdad La presidenta de la república En las cuatro veces Que ha sido citada En las cuatro ocasiones Pudiendo hacer uso De su derecho A guardar silencio Ha entregado la información Y en la primera cita Ha acudido a entregar la información La presidenta E invito al fiscal O a la fiscal Que mañana juramenta Inviten a la presidenta De la república Porque hasta el momento Se ha dicho mucho Omar Pero es que hay que hacerle entender A la opinión pública Es bien sencilla la pregunta Es que la pregunta ¿Estuvo o no estuvo En Miconos? Omar El abogado de la presidenta No da respuestas Sino también da mensajes Y el mensaje Es que hay que respetar La institución De la fiscalía Como el camino Para llegar a la verdad ¿Por qué le cuesta decirlo? ¿Por qué no usted? Porque la presidenta De la república Además de ser ciudadana Que respeta La reserva Y la secretitud De la investigación Es además abogada Y por recomendación mía Además La presidenta Va a encaminar Esa versión Al ministerio público Y como acostumbro Omar En mi agenda propia De abogado de la presidenta Inmediatamente Al término de la investigación Vamos a entregar la información Pero esta es tu pregunta ¿Sabe que esa imposibilidad Esa limitación Que tiene No usted evidentemente Si no la presidenta Genera muchas mayores dudas Y genera justamente Mayor Especulación De que si hay un encubrimiento Justamente Justamente Para destruir Esas hipótesis En estas últimas semanas Hemos visto A muchos protagonistas En este reparto De la película Algunos protagonistas secundarios Pero no se ha llamado Insisto La protagonista principal Y cuando la protagonista principal Sea convocada Por el productor De esta película Que es la nueva fiscal A partir de mañana Iremos Omar Y el público Y la opinión pública Entenderá Por qué es que la presidenta Ha hecho eco el silencio Estas semanas Para entregar esa información En la institución que corresponde Muy en corto Muy en corto doctor Porque me mata con el tiempo Pero no quería dejar De tocar el otro tema Porque esta semana El Poder Judicial También entendemos Le ha dicho al Ministerio Público Oye ya Se les pasó el tiempo O acusan a la presidenta O archivan el caso De la disolución Del equipo especial De la policía Que apoyaba El equipo especial Del Ministerio Público Donde digamos El más conocido El coronel Harvey Colchado Que hoy Lamentablemente Lo que a todas luces Creo que para muchos Es una opinión personal Ha terminado cuidando puentes Lo que parece ser Una venganza política Evidentemente De la presidenta Dos posiciones Respecto de la pregunta La primera Que la norma permite Poder ampliar la investigación Dentro del plazo inicial Muy resumidamente El plazo inicial Era de 60 días Y lo amplió En el día 75 A 8 meses Y entre el día 60 Y en el día 75 Hubo un lío institucional Entre Pablo Sánchez Y el fiscal Juan Carlos Villena Que no quisieron Investigar a la presidenta Y esto les costó Y lo que hizo el juez Fue cautelar Su principal bastión Y su principal arma En un derecho Procesal democrático Que es hacer uso De la ley Y como consecuencia de eso Por una gráfica Bastante sencilla Si es que el fiscal De la nación Solicita 8 meses Para investigar Y estos 8 meses Han sido asesurados Por responsabilidad institucional No tiene caso Tiene orfandad probatoria Y por coherencia institucional Omar Así como el fiscal Investiga para acusar Investiga para archivar Creemos que esa va a ser La versión de la fiscalía Muchísimas gracias doctor El doctor Juan Carlos Portugal Abogado de la presidenta Dina Boluarte Vamos rápidamente a una pausa Pero venimos para conversar Con Javier Hichazo Gerente general De mi banco ¿Por qué? Porque hay un estudio Muy interesante Que se ha hecho de la mano Con Ipso Sobre la informalidad Sobre los microempresos